imagen que lo confirme y luego finalmente hacer una toracoséntesis. Si yo le hago una toracoséntesis, fíjense bien, a un paciente que tiene un derrame paraneumónico, ¿qué tipo de líquido voy a encontrar? ¿Otra vez? Ajá, repasando. Paraneumónico, ¿qué tipo de líquido voy a encontrar? ¿Vende? Es citrino, ¿no? Claro, ajá, citrino. Paraneumónico, no me, o sea, puede ser citrino si es simple, pero si es complicado ya puede ser turbio. Pero si hago el análisis bioquímico, ¿qué es lo que me van a decir en el laboratorio? Tiene, por ejemplo, si es el simple, tiene un pH de 7... Sí, reuniendo toda la información, ¿qué conclusión voy a sacar yo como médico? Que se trata de un... ¿Exudado? Eso, exudado. Cuando hablamos de exudados, hablamos de causas intratorásicas. Entonces ya sabemos que no va a ser nunca un derrame por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal y tampoco por insuficiencia hepática. Ya, eso queda descartado. Bueno, cuando tenemos exudados, el siguiente paso es ver qué tipo de células predominan. Pueden predominar o polimorfonucleares o linfocitos. En el derrame paraneumónico, ¿qué tipo de células van a predominar? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares porque se trata de una neumonía de origen, una infección de origen bacteriano. Pero cuando se trata de tuberculosis, voy a encontrar al aspecto macroscópico un líquido citrino. Nunca va a ser sanguinolento, nunca va a ser purulento, siempre va a ser citrín. Y si le hago el análisis bioquímico, los resultados me van a arrojar que también se trata de un exudado, pero en este caso el predominio de células va a ser linfocitario. Van a predominar los linfocitos. ¿Con qué otra patología tengo que hacer diagnóstico diferencial cuando hay predominio de linfocitos? Neoplasias. Exactamente, neoplasias. Entonces, si pico al paciente y me sale un exudado linfocitario, pienso, ¿es tuberculosis o es cáncer? Y entonces tengo que hacer algunas pruebas adicionales para saber el diagnóstico. Fíjense que las dos patologías, tanto el cáncer como la tuberculosis, me van a dar síntomas B. ¿Se acuerdan qué son los síntomas B? Y los del linfoma Hodgkin, ¿no? Ajá, ¿cuáles son, Mario? Ahí era fiebre. Fiebre. Pérdida de peso. De predominio vespertino nocturno. Ajá, muy bien. ¿Qué otra? Pérdida de peso. Sí, pérdida de peso. ¿Y? ¿Y? ¿Dodores nocturnos? ¿Diaforesis? Eso. Diaforesis de predominio vespertino nocturno. Las dos patologías, tanto el cáncer como la tuberculosis, van a tener síntomas B. Entonces, no me va a funcionar esto para hacer diagnóstico diferencial. Tendría que hacer algunos otros análisis en el líquido, ¿sí? Fíjense, en la presentación clínica, los pacientes con tuberculosis, casi todos van a tener fiebre con ese predominio de horario que les acabamos de mencionar, si le hago un PPD, que es la prueba de tuberculina, que es un intradermo reacción, me va a salir positiva solo en el 69% de los casos. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los que tienen tuberculosis activa salen positivos? Porque algunos pueden estar inmunosuprimidos. Por la inmunosupresión. Estos pacientes que tienen tuberculosis, por definición, todos van a estar inmunosuprimidos, si no, no tendrían tuberculosis. Y la misma inmunosupresión puede condicionar anergia. Esto quiere decir que a veces no reaccionan. Ajá. Y por eso son PPD negativos. La glucosa en el líquido pleural va a estar con tendencia a la baja, porque las micobacterias les gusta alimentarse de la glucosa. Y si yo no diagnostico de manera correcta ese derrame pleural y no le doy tratamiento para tuberculosis, se reabsorbe solo. El riesgo es de que en cinco años el paciente haga una tuberculosis diseminada y entonces sí se puede morir. ¿De acuerdo? Entonces es imperativo diagnosticarlos de manera correcta y tratarlos de manera correcta. Entonces, ya dijimos en el citoquímico, va a ser un exudado con predominio de linfocitos. Tengo otras herramientas como la biopsia pleural. Si yo le hago una biopsia pleural, el patólogo me va a reportar la imagen histopatológica típica característica de la tuberculosis. ¿Qué es? No, inflamación. Granuloma. 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 ¿De qué tipo? Porque fíjense, granulomas, acuérdense que me pueden dar la sarcoidosis, me lo pueden dar las vasculitis, me lo pueden dar los hongos, pero el granuloma de la tuberculosis tiene una característica típica. ¿Cuál es? Caseoso. Es caseoso. Caseoso. O sea, tiene un material blanquecino que parece queso. Por eso se le llama caseum. ¿Sí? Entonces, es un granuloma caseificante que tiene principalmente cierto predominio de células. ¿Cuáles son esas células que predominan? Pues macrófagos y linfocitos. Muy bien, macrófagos, linfocitos y células gigantes multinucleadas tipo Langehans. Esa es la lesión histopatológica típica característica de la tuberculosis. Ninguna otra enfermedad que produzca granulomas va a tener caseum. Le puedo hacer un cultivo también. ¿Cuál es el medio de cultivo para que se desarrolle la tuberculosis? Lowenstein Jensen. Lowenstein Jensen. Lo malo es que se va a tardar mucho tiempo en crecer. ¿Cuánto tiempo crece la tuberculosis? De seis a ocho semanas. Entonces, necesito hacer algunas pruebas adicionales más rápidas para saber qué cosa es y darle un buen tratamiento oportuno. Y para esto puedo hacer la determinación de adenosina desaminasa. ¿Qué es lo que significa ADA? Adenosina desaminasa. Esta es una enzima ubicua. Se encuentra en todas las partes del cuerpo humano. Y tiene cierta predilección por sitios donde hay tejido linfoide. ¿Y qué células dijimos que van a predominar en las lesiones por tuberculosis? Los linfocitos. Entonces, esto, estas lesiones, bueno, no las lesiones, sino la tuberculosis, va a ser una enfermedad en donde haya alta cantidad de adenosina desaminasa. Pero esta solo sirve en el líquido pleural. No se hace determinación sérica. Solo es en la toracoséntesis, en el líquido pleural que mandas a analizar. Si sale con un nivel de corte menor de 30, es poco probable que se trate de tuberculosis. Si sale con un nivel de corte mayor de 30, es altamente probable que se trate de tuberculosis, pero no es el gol de estándar. ¿Cuál sería el gol de estándar para el diagnóstico? Lo huenstien-jensen. El cultivo, exactamente. ¿Sí? Y bueno, también por... Mande. No, nada. Sí, gracias. También podemos hacer algunos otros análisis. Ya vieron tuberculosis, ¿verdad? Con la doctora... Con la doctora... Con la doctora... Ah, sí, con Paul. También pueden ver este... Podemos ver elevación de cuantiferón o podemos ver elevación de este... GeneXpert. Bueno, positividad del GeneXpert en el líquido pleural. Escasamente, porque es mucho más alta la probabilidad de que salga positivo en una espectoración. ¿Por qué es más altamente probable que salga positivo en la espectoración a diferencia de si lo hago en el líquido pleural? Pues porque el contenido de las micobacterias está en las bases de los pulmones. No, en el ápice, porque está menos... Tiene menos oxígeno que las bases y por eso hay una mayor cantidad de micobacterias. A ver, otra vez. ¿Dónde hay más oxígeno de acuerdo a las zonas de hueste? El... La base. La base está más... No, en los ápices por la gravedad, ¿no? Bueno, más o menos. Los ápices... Acuérdense que las zonas de hueste son... La zona 1, que son los ápices, son zonas bien ventiladas, mal perfundidas. La zona 2 es la parte del medio. Y están igual de ventilados, igual de perfundidos. Y la zona 3 son las bases. Están bien perfundidas, mal ventiladas. Entonces, ¿dónde va a haber predilección por la micobacteria para alojarse? Los ápices por la ventilación. ¿Por qué es un aerobio estricto? Le gusta mucho el oxígeno. O sea, sin el oxígeno no vive, más bien. Bueno. Pero lo que yo les estaba preguntando hace rato es, ¿por qué en el líquido pleural saldrá mayormente negativo el gene expert en comparación con la espectoración en donde casi siempre va a salir positivo el gene expert en presencia de tuberculosis? Y la respuesta es porque la tuberculosis pulmonar es basilífera. El paciente que expectora va a tener presencia de vacilos. Y el paciente con derrame pleural por tuberculosis no es basilífero. Si el paciente con tuberculosis pleural me tosa encima, no me va a contagiar porque no hay vacilos dentro de las vías aéreas, sino solo. Es una respuesta inmunológica que es la que provoca el derrame pleural. ¿Sí me entendieron? Entonces, el gene expert lo que detecta es material genético de la micobacteria. Si no está presente en la muestra, no la va a detectar. Bueno. ¿Se acuerdan del hidroneumotórax? Creo que ha habido un poco de conflicto en cuanto a qué es un hidrotórax, qué es un derrame, qué es un neumotórax y qué es un hidroneumotórax. Un hidrotórax es sinónimo de derrame pleural. Un neumotórax es aire dentro de la cavidad pleural. Un hidroneumotórax es, qué es? Líquido y aire. Líquido y aire, ajá. Líquido y aire, justamente. Entonces, fíjense, esta es una mujer. Aquí se ven las glándulas mamarias. Acá está una y aquí está la otra. Y lo que vemos aquí es un nivel hidroaéreo. Esta línea recta que corre de lado a lado de la caja torácica, que es el nivel hidroaéreo. Y este de aquí es la pleura visceral con el neumotórax. ¿Esto qué significa? A lo mejor tenía un paciente con derrame pleural. Lo piqué mal, ponché el pulmón, rompí la pleura y el aire se está fugando. Y entonces están en el mismo sitio líquido y aire. Si quedó claro, hidroneumotórax. Esto, forzosamente, siempre necesita colocarse una sonda endopleural para que remita. ¿Para qué? Pues para sacar el líquido, sacar el aire y restablecer la presión pleural negativa. Si no se restablece la presión pleural negativa, el pulmón no se va a expandir. Quilotórax, lo que preguntaba ayer este Toño. El quilotórax es el contenido del conducto torácico. ¿Qué es lo que lleva dentro el conducto torácico? Quilomicrones. Ajá, pero recoge, ¿recoge qué? Linfa. Toda la linfa del cuerpo, exactamente. Entonces, como dice Jessy, está compuesto por muchas grasas. Principalmente triglicéridos y principalmente quilomicrones. Entonces, la ruptura del conducto torácico va a ser la causante del desarrollo de quilotórax. Y la causa más frecuente de ruptura del conducto torácico es cáncer. Y en segundo lugar, algún tipo de trauma, principalmente accidentes automovilísticos por la aceleración y la desaceleración rápida, brusca. Puede ser tanto por ruptura como por compresión del conducto torácico. Entonces, e incluso puede ser idiopático en el 15% de los casos. Si yo hago una radiografía a un paciente con quilotórax, solo voy a ver un derrame pleural. Como parte del abordaje diagnóstico, tendría que hacer una tóracosentesis. Extraer líquido y mandarlo a analizar. Y si el reporte me dice que tiene triglicéridos mayores a 110, eso es igual a quilotórax. Casi siempre el líquido que va a salir va a ser un material líquido blanquecino, como lechoso, así como el yaculta. ¿Sí? Ocasionalmente es ceroso, citrino, pero casi siempre va a ser blanquecino, lechoso. Esto también requiere colocación de sonda endopleural. Suspender la dieta. Va a necesitar que le coloquen un catéter venoso central y ponerle nutrición parenteral libre de grasas. Hasta que se cierre la lesión del conducto torácico y hasta entonces se podrá retirar la sonda endopleural. Si el paciente sigue comiendo normal por su boquita, va a seguir absorbiendo las grasas y el quilotórax no va a remitir. No son nada comunes estos casos. Ahora, los tumores pleurales malignos. El tumor más común de la pleura que es maligno se llama mesotelioma. Y este tumor está estrechamente relacionado con la exposición a asbesto. El asbesto es un mineral. El tiempo de latencia entre que el paciente se expone al asbesto y desarrolla el tumor puede ser tan largo como 20 o 40 años. Y se puede presentar como masas pleurales sólidas, un tumor en la pleura, o debutar con derrame pleural. ¿Hay algún más común de otro? ¿Más común de la presentación? Ajá, de que venga como derrame. No. Los dos son igual de prevalentes. Gracias. Aquí tenemos un corte isopatológico de un pulmón y aquí está el corazón y aquí están los grandes vasos. La pleura está gruesa, gruesa. Todo esto es el tumor. Incluso se mete al diafragma y lo infiltra. ¿Sí? Entonces este es un tumor extrapulmonar. Está dentro de la caja torácica, pero rodea el pulmón como si fueran los gajos de una naranja. Y la imagen típica son estos bordes lobulados en la tomografía. Estos bordes se llaman bordes amamelonados. Como las cortinas de los teatros, en la parte inferior vienen así. ¿Sí? Entonces esos son bordes lobulados o amamelonados. Este es un engrosamiento pleural altamente sugestivo de un mesotelión. Y entonces eso es por el tinaco. Generalmente. Ajá, muy bien. Buena observación. ¿Quiénes están expuestos a asbesto? Los que tienen tinacos de asbesto. Si se fijan en la ciudad, ya casi no hay tinacos de asbesto. Ya casi todos los tinacos han sido removidos, los viejitos. Y ya casi todo el mundo tiene tinacos rotoplas, de esos de plástico en sus casas. Es precisamente por esto. ¿Dónde más hay riesgo de exposición al asbesto? ¿En las láminas? ¿En las que tengan lámina de asbesto? Porque hay diferentes tipos de láminas. Las láminas pueden ser lámina de cartón, lámina de zinc, lámina de fibra de vidrio. No nos importan esas. Las únicas láminas que nos importan son las láminas de asbesto. Son esas grisáceas. Doctora. Entonces los techos que tienen lámina de asbesto. Mande. ¿Qué es el asbestismo entonces? ¿Es la exposición meramente? Asbestosis. ¿Asbestosis? Se llama asbestosis, no asbestismo. ¿Y es la exposición a este material? Ajá. El asbesto puede producir dos tipos de enfermedades. Asbestosis, que es una neumoconiosis, depósito de fibras de asbesto en las vías aéreas que produce fibrosis, cicatrización pulmonar. Y la otra enfermedad que puede provocar es el mesotelioma. Y la asbestosis no necesariamente progresa mesotelioma. ¿Sí? Son dos entidades diferentes. Bueno. ¿Quién más está expuesto al asbesto por su situación laboral? Por el oficio que desempeña. Los albañiles. Ah, los albañiles. Podría ser. Están mucho más expuestos al sílice. Pero también están expuestos al asbesto. Sí, muy bien. ¿Quién más? Fíjense, el asbesto lo describieron los primeros. La primera civilización que la describió, que la empezó a utilizar, fueron los griegos. Y ellos lo bautizaron como amianto. Y amianto, la palabra significa indestructible. Porque lo puedes someter a muy altas temperaturas y a muy bajas temperaturas. Y lo puedes moldear, pero no se destruye tan fácilmente. Por eso lo utilizan en los techos de las casas. En el verano las mantienen frescas y en el invierno las mantienen calientes. Es el techo de la lámina de asbesto. Pero es un carcinógeno. Está prohibida su extracción. Se saca de minas, de minas de asbesto. En Canadá, en el norte de América, hay muchas minas de asbesto. Está prohibida su manufactura y su comercialización y su extracción en países de primer mundo. Porque es un carcinógeno. Causa cáncer. Está bien documentado. En países tercermundistas como el nuestro no está prohibido. Cosa que sí debería de estar. Entonces, cuando fue el tratado de libre comercio en los años ochentas del siglo pasado. Estados Unidos y Canadá cerraron sus puertas. La comercialización y las minas y todo lo que tenía que ver con el asbesto. ¿Y a dónde creen que lo mandaron? A México. Todo lo mandaron a México. Entonces, es una situación grave. Ah, ya les expliqué entonces esto de que se somete a altas temperaturas y no cambia tan fácilmente. No se destruye tan fácilmente. Solo cambia su forma. Entonces, ¿quiénes por su labor diaria, por la situación a la cual se dedican, pueden estar expuestos a asbesto? ¿Mineros? ¿Mineros? Mineros solo de minas de asbesto, pero no hay minas de asbesto en todo el planeta. ¿Hirrería? Más o menos. Los electricistas es un excelente aislante. Se somete a altas temperaturas y no prende fuego. Entonces, los electricistas están expuestos a asbesto. Las plomerías de la ciudad de México, todas las tuberías de la ciudad antigua, porque la ciudad se construye, pues ya saben, ¿no? Desde la época de los aztecas, pero la ciudad de México como tal se construyó por ahí de los años 30 a los años 50. Entonces, toda la tubería de la ciudad de México, entonces, toda la tubería de la ciudad de México en los edificios viejos es de asbesto. En los edificios nuevos, todo es de PVC. Todos son tubos de PVC, pero en las casas viejas, todas las tuberías son de asbesto. Entonces, ¿una persona que compre una casa vieja podría convivir con asbesto y no saberlo? Tendría obligadamente el que la vende y el que la compra, analizar si tiene tubería de asbesto o no, o si tiene asbesto en la cosa esta eléctrica, en la instalación eléctrica de la casa y en las tuberías de la casa. ¿Sí? Y ¿quién más? Los que cambian las balatas de los coches. ¿Sí saben para qué sirven las balatas? ¿Para los frenos? Para los frenos. Para que frenen algunos modelos de coches, los camiones, los autobuses, todas las cosas estas de carga, tienen balatas. Entonces, a la hora de frenar, justamente, aprietan el disco y para que no se incendie el coche, a la hora que tú frenas, están hechas de asbesto. Entonces, el individuo, el mecánico que específicamente se dedica al cambio de las balatas, está en alto riesgo. Y esto, ¿todo esto para qué se los cuento? Pues, porque ustedes van a hacer historias clínicas y están obligados a preguntar antecedentes laborales, antecedentes exposicionales, para relacionarlo con la probable patología que están diagnosticando. ¿Sí? Ok. Fíjense, aquí tenemos otro paciente. Aquí de plano, ya está una masa protruyendo fuera de la caja torácica. Si vemos el corte superior de este paciente, pues parece un tumor del parénchima pulmonar, propio del pulmón. Pero si vemos un corte tomográfico más inferior, vemos toda la pleura engrosada en toda su circunferencia, incluyendo a la pleura mediastinal. Por ejemplo, fíjense, la pleura no se debe de ver, la contralateral no se ve, pero la del lado derecho sí se ve. Un empiema puede provocar engrosamiento pleural. Un hemotórax puede provocar un engrosamiento pleural. Las secuelas de tuberculosis también pueden causar engrosamiento pleural. Todo eso se llama pachypleuritis, pero todos esos anteriores siempre van a respetar la pleura mediastinal. Esta pleura de aquí no se va a ver gruesa salvo cuando se trata de cáncer. ¿Sí? No puedo repetir lo último. Fíjense, esta es la... Sí. Acá la pleura va a estar gruesa en toda la circunferencia, incluyendo la pleura mediastinal. Esta pleura mediastinal se va a ver engrosada solo en presencia de cáncer. Puede ser en presencia de cáncer pleural, como el mesotelioma, o en presencia de cáncer pulmonar metastásico en la pleura. Sí, gracias. ¿Cómo dijo que se llamaban las otras entidades también que lo causan, doctora? Puede ser por un hemotórax, puede ser por un empiema, pueden ser secuelas de tuberculosis. Todas esas cosas que les acabo de mencionar cursan con engrosamiento pleural, o sea, pachypleuritis. Aquí tenemos una fibra de asbesto. Acá tenemos otra fibra de asbesto. Aquí tenemos otra fibra de asbesto. Y aquí en una microscopía electrónica vemos un montón de fibras de asbesto. Estas fibras de asbesto se dividen en general en dos grupos. Amfíboles, como estas que vemos, que son como lancitas, anfíboles. Y el otro grupo se llaman serpentinas. Los que más se relacionan con el asbesto van a ser los anfíboles, o sea, estas que parecen lancitas. Y de todos los diferentes minerales que componen al asbesto, la fibra que más se relaciona es la crocidolita. Así se llama, crocidolita. Hay lugares geográficos en donde el suelo es rico en asbesto. Por ejemplo, los desiertos en Australia son ricos en asbesto. Toda la zona del Mediterráneo, por allá en Turquía, todo ese suelo es rico en asbesto. Entonces, hay alta incidencia de este tipo de neoplasia. El mesotelioma tiene tres variedades principales, o estirpes. Pueden ser mesoteliomas epitelioides. Que son los que tienen mejor pronóstico, entre comillas. El mesotelioma sarcomatoide. Y el mesotelioma que tiene las dos estirpes en la misma. O mixto, también se llama. Entonces, serían tres categorías. Sí, son tres. Gracias. Sí. Entonces, dije hace rato que mejor pronóstico, entre comillas. Porque la supervivencia, una vez que se agnostica mesotelioma, es de alrededor de año y medio, aproximadamente. Y el que mejor supervivencia tiene, que es esta, año y medio, es el epitelioide. En segundo lugar, el mixto. Y en último lugar, la mayor mortalidad es para el sarcomatoide. Ese no responde a la quimioterapia. El dato pivote, que va a ser que sospechemos mesotelioma clínicamente, ¿cuál va a ser? Dolor. Es sumamente doloroso. Dolor pleurítico intenso, las 24 horas del día. Sumamente doloroso el mesotelioma. Doctora, ¿es el único cáncer que se tiene una relación directa? Es decir, un agente causal directo. Exposicional, sí. Ok. Sí, sí, sí. Por el dolor, entonces, ¿tendríamos que dar morfina o algo por el estilo como se les da normalmente? Sí. Siempre, siempre. Opioides. Aquí tenemos dos fibras de asbesto vistas al microscopio electrónico. Crocidolita y crisotilo. Bueno, entonces, derrame pleural maligno. ¿A qué le llamamos derrame pleural maligno? Es un derrame pleural que lleva en su interior células neoplásticas, o sea, células de cáncer. El derrame pleural maligno, ya habíamos hablado un poco anteriormente de él. ¿Qué característica radiológica va a ser la altamente sugestiva del derrame pleural maligno? ¿El signo de menisco? No. ¿Es el signo de la suelta de globos? Si es que... Ah, no, pero es derrame. Olvídalo, estaba pensando en metástasis, lo siento. ¿Cómo, cómo, si yo veo una placa, de qué manera puedo identificar, ay, seguro es cáncer? Porque el derrame va a ser masivo, ¿se acuerdan? Va a estar completamente opacificado el hemitórax afectado. Casi siempre suelen ser masivos. Y si yo pico el derrame, macroscópicamente, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo espeso? Sanguinolento. Sanguinolento. ¿Se acuerdan que les dije en otra diapositiva? Va a ser sanguinolento casi siempre el derrame pleural maligno. Entonces, el derrame pleural maligno es una complicación frecuente de cáncer. Sobre todo del pulmonar, que es la principal causa en el más del 35% de los casos. O bien, pueden ser metástasis a la pleura, que hacen que se tapen los linfáticos y se forme el derrame pleural. Y las neoplasias metastásticas a la pleura, la que más produce derrame maligno, suele ser el cáncer de mama. Y suele ser ipsilateral al lado donde se diagnosticó el cáncer. ¿Sí? O sea que una paciente de cáncer de mama, además de pues tratar el lugar, tenemos que preocuparnos por la parte de que no se haya ido al pulmón para que haga un derrame pleural maligno. Exacto, sí. Cuando son cánceres metastásicos, o sea, no es que debuten así. Ya sería muy mala suerte que no se hubiera dado cuenta que tiene cáncer de mama y además estuviera debutando con un derrame pleural. No, suele ser después de muchos años, después de que el tratamiento está completado y en teoría está curada, de pronto recurre el cáncer residiva con metastasis a la pleura y entonces sí, ya tienen derrame pleural. Pero no debutarían con derrame pleural. O sea, sería muy evidente primero la alteración de la mama. ¿Cómo suele ser el cáncer de mama? ¿Cómo se suele ver? ¿Qué región de la mama afecta? Principalmente tiene una composición, bueno, son nódulos que son duros, están adheridos profundamente a los planos, no son dolorosos. ¿Cuál es el cuadrante más afectado? El inferior externo. Superior externo de la mama, ¿no? Entonces, ya cuando el cáncer ya es evidente, pues acuden por la lesión de la mama y para entonces todavía no suelen tener derrame pleural, a menos que se traten de enfermedades terriblemente avanzadas, ya con tumores horribles, ¿no? Bueno, este, si mando a analizar el derrame pleural, ya dijimos que macroscópicamente va a ser un líquido sanguíno lento. Entonces, microscópicamente lo voy a mandar a analizar y qué resultado voy a obtener, qué tipo de derrame va a ser. ¿Exudado? Ajá. ¿Con predominio de qué células? 12 de 8. ¿Linfocitos? Linfocitos. No entendí nada. Ah, linfocitos CD8 por la neoplasia. Linfocitos, exactamente. Entonces, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, pero acuérdense que la tuberculosis casi siempre va a ser citrino y el derrame pleural maligno casi siempre va a ser sanguíno lento. No es suficiente la situación macroscópica para saber si es uno u otro, forzosamente se tiene que ir a analizar, ¿sí? Pero el maligno va a tener adenosina de esa amenaza negativa. Ahora, siempre para que yo diga que un derrame pleural es maligno, tengo que encontrar células neoplásticas en el líquido pleural. Y se puede hacer una biopsia pleural también y encontrar un foco de neoplasia. Si hago solo la citología del líquido pleural, voy a encontrar células malignas en el 70% de los derrames malignos. Si a esto le añado una biopsia pleural cerrada, el rendimiento diagnóstico sube al 80%. Y si hago una biopsia pleural bajo visualización directa, ya sea por una toracoscopía, que es una cirugía de invasión mínima, que es esto, VATS, videotoracoscopía asistida, o con un procedimiento abierto, quirúrgico abierto, el cirujano siempre va a encontrar el diagnóstico en el 80% al 100% de los casos, ¿sí? Cuando el paciente debuta con derrame pleural a la par que le estás diagnosticando cáncer, eso es sinónimo de enfermedad avanzada, de un cáncer ya metastásico. Y el tiempo de sobrevida de un paciente con derrame pleural maligno que está debutando con ese derrame, es de alrededor de seis meses, porque ya es la enfermedad avanzada al haber metástasis a la pleura. Entonces, generalmente cuando el paciente tiene derrame pleural maligno, el tratamiento va a ser casi siempre paliativo. ¿Qué significa paliación? Que solamente son medicamentos fina o opiáceos para quitar el dolor. Es decir, ya no se busca onaculación, solamente reducción de los síntomas. Exactamente. Alivio de la sintomatología. Entonces, difícilmente, más bien nunca el paciente se va a curar cuando debuta con un derrame pleural. El tratamiento va a ser paliativo y el principal síntoma que va a provocar el derrame pleural maligno, al ser masivo, como tiene mucho líquido acumulado en ese lado del tórax, pues va a ser la disnea. El paciente va a tener muchísima disnea. Por lo tanto, tienes que hacer toracoséntesis con la finalidad de evacuar el líquido. Y eso se llama toracoséntesis terapéutica. Cuando estás analizándolo, para saber qué cosa es, se llama toracoséntesis diagnóstica. En este caso vamos a hacer toracoséntesis terapéutica. Pero el problema es que el derrame pleural maligno se forma rápidamente. Hoy llega el paciente, llega con todo el pulmón lleno de agua, bueno, la pleura llena de agua, lo picas, le extraes un litro o dos o tres, lo mandas a su casa ya sin disnea, y en una semana otra vez regresa con todo lleno, completamente opacificado el hemitórax. Otra vez porque se forma rápidamente. ¿Y no se le puede dejar un hacer para que lo vaya drenando? Espérame, el problema de dejarle una sonda endopleural a permanencia es que a nadie le gustaría traer un tubo aquí colgando, ¿verdad? A veces sí se hace, pero a nadie le gusta. Entonces, lo mandas a su casa y a la siguiente semana otra vez, y vuelve a pasar lo mismo y otra vez, ¿cuál será la complicación de estar haciendo toracoséntesis repetidas a ese paciente? ¿Y otro genio que le podemos llegar a pulmón? Puede ser, ¿no? Se puede punchar, sí. ¿Qué otra cosa? Infección. Infección. Le puedes provocar un empiema y pobre señor o señora, ¿no? Tiene cáncer en estadio avanzado, le quedan menos de seis meses de vida, y además le provocaste un empiema, o sea, está de la... terrible, ¿no? O sea, terrible. Por lo tanto, lo preferible es mejor hacer una pleurodesis, y allá vamos con lo que decía Antonio, ¿no? Que sería algo más resolutivo. ¿Qué significa pleurodesis? Pleuro de pleura. ¿Y desis? Como de drenar, no sé. ¿Quitar, puede ser? No, ¿verdad? ¿Qué hace su lápiz adhesivo resistol comercial? Pegar. Pegar. ¿Por qué pega? Entonces, ¿qué es un adhesivo? ¿Cómo unir las pleuras? Sí, exacto. Se van a fusionar las dos pleuras para quitar el espacio pleural, que es donde se acumularía el líquido pleural. Entonces, se va a hacer una sínfisis, una unión de las pleuras. ¿Cómo se hace esto? En efecto, como dice Antonio, se coloca... Esto sería en el hospital, ¿eh? No en un consultorio. Volvemos a lo mismo con lo que empezamos la clase del día de ayer. Se colocaría una sonda endopleural, drenas todo el líquido y a través de la sonda metes alguna de las sustancias que están acá abajo mencionadas. Talco que no es el que venden en la farmacia o en el súper, ¿eh? No es el Rexona, no es el Menen, no. Es un talco especial que se manufactura solo en Estados Unidos. Solo se fabrica ya y se tiene que importar talco o con isodine o con doxiciclina, bleomicina o 5-fluorasil. Lo que causan todas esas sustancias es irritación de la pleura de manera que se cicatriza las dos pleuras y ya no hay lugar donde se acumule el líquido. ¿Cuándo se va a optar por hacer esto? Pues cuando la esperanza de vida del paciente es pobre y lo que quieres es evitarle sufrimiento. Cuando no quieres estarlo viendo que se está ahogando o que tiene mucho dolor, que tiene mucha disnea, que no quieres que esté yendo al hospital a cada rato, sino que disfrute lo poco que le queda de vida. Entonces, fíjense, aquí está una radiografía de tórax donde vemos, no se alcanza a ver bien, aquí se ve una rayita blanca, es la sonda endopleural y tiene un menisco, porque aquí ya le metieron el isodine con el que van a hacer la pleurodesis. Se deja pinzado durante unas tres horas y luego se despinza. Y aquí en esta foto ya se ve despinsado, ya no se ve menisco, ya sale todo el líquido y al día siguiente le retiran la sonda. Ya no tiene derrame, ya no tiene líquido, ya no tiene isodine, ya no tiene nada adentro, le retiran la sonda y lo citan a una cita de control para ver cómo evolucionó. ¿Qué diferente? Esta es la de control. ¿Qué diferencia hay entre el hemitórax derecho con respecto al hemitórax izquierdo? El espacio está reducido, ¿no? Incluso hay modificaciones en la caja toráxica. Sí, yo decía exactamente. Entonces, ¿qué tipo? Si yo le hago una espirometría, ¿qué patrón funcional voy a encontrar en este paciente que tiene una pleurodesis? Restrictivo. Restrictivo. Muy bien, Mari. Y entonces, le voy a provocar una, no una complicación, pero sí va a tener una consecuencia. Pero finalmente ya no va a estar con disnea lo que le queda de vida. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Hablando de patrones funcionales en el examen, una de las preguntas era, ¿cuál es la definición funcional de POC? ¿Cuál es? ¿Relación FEP1-FBC menor al límite inferior de la normalidad? Ajá, menor del 70% o menor del límite inferior de la normalidad, exactamente. Esa era la mitad de la respuesta y la otra mitad era de acuerdo a GOLD como se tapifica. Entonces, todos escribieron muy bien los porcentajes, pero muy poquitos me dijeron porcentaje de qué. ¿Y de qué son los porcentajes? De la relación, ¿no? ¿Ves? Por eso se las puse mal a todos. El porcentaje de la relación es menor al 70%, pero el porcentaje que estatifica la gravedad se refiere solo al FEB1. Sí, por eso casi todos la tuvieron mal. Porque no es lo mismo que lo mismo. Entonces, pónganse a estudiar bien, chicos. Bueno. Entonces, neumotórax. ¿Qué significa neumotórax? Aire en la cavidad pleural. Aire contenido entre las dos pleuras. Se clasifica en primario cuando no ha habido ninguna enfermedad de base y secundario cuando hay una enfermedad de base. El primario se divide en espontáneo y en idiopático. Y el secundario se divide en espontáneo, traumático y yatrógeno. Es mucho más frecuente en hombres del lado derecho cuando se trata del neumotórax primario espontáneo. ¿Sí? Y esto casi siempre se debe a bulas congénitas. Nadie nos estamos haciendo una tomografía de tórax para ver si nacimos con bulas. Entonces, de pronto, pues, son jóvenes, así como de la edad de ustedes. Algunos incluso pueden fumar poquito. Y de pronto empiezan con dolor torácico intenso, pleurítico y disnea. ¿No? Y lo primero que piensan es, ya me estoy infartando. Pero a su edad no se van a estar infartando. Mejor piensan en un neumotórax. Y la localización de las bulas que suelen romperse suele ser los lóbulos superiores o el segmento superior del lóbulo inferior. Una vez que un paciente debuta con un neumotórax, hay posibilidad de recurrencia entre el 25 al 50% de las ocasiones en los dos siguientes años. Y si sucede un segundo evento, pues, puede pasar un tercer evento y todavía es más probable que suceda en más del 50% de las ocasiones. Entonces, todo paciente que tuvo un neumotórax amerita vigilancia, por lo menos anual. Y si debuta con un segundo neumotórax, ya la resolución es quirúrgica, definitivamente. Tras el primer evento, el tratamiento va a ser colocarle una sonda endopleoral para que el pulmón se vuelva a expandir. Pero si le vuelve a pasar por segunda ocasión, ya le hablan al cirujano de tórax para que lo opere. Y entre a revisar a ver si no hay más bulas. Y si tiene más bulas, pues, que de una vez se las rompa para que ya no le vuelva a pasar. ¿Sí? Si la principal causa de neumotórax primario, espontáneo, son las bulas congénitas, ¿cuál será la principal causa de neumotórax secundario, espontáneo? ¿Un traumatismo? No. ¿Empisema? ¿Epoch? Eso, la EPOC, principalmente el emfisema buloso, ¿sí? Ahorita me regreso a eso. Entonces, la causa más común del secundario espontáneo es EPOC. Estos pacientes ya de plano van a tener, y van a estar muy graves, porque si de por sí les costaba trabajo respirar por su EPOC, con un neumotórax, pues, peor. Van a tener hipoxemia, van a tener hipercapnia. Otras causas de neumotórax secundarios espontáneos pueden ser aquellos que tienen tuberculosis, lesiones cavitadas, VIH, neumopatías intersticiales difusas, o sea, fibrosis en fases avanzadas, cáncer. El principal cáncer que se cavita suele ser el epidermoide, y ese a veces se puede ponchar el pulmón, se hace un neumotórax, o el neumotórax catamenial. ¿Alguien leyó qué es eso? ¿No? Fíjense, mujer de 38 años de edad, que tiene antecedentes de endometriosis, y tuvo un embarazo ectópico, por lo cual le hicieron oforectomía unilateral. Acuden en esta ocasión al servicio de urgencias, refiriendo tos, disnea, súbita y dolor torácico pleurítico. La interrogan, la exploran, encuentran un neumotórax del lado donde le duele, y lo confirman con una radiografía. Y dentro del interrogatorio, ella menciona que está arreglando. ¿Qué le pasó? Pues tiene un neumotórax catamenial. El neumotórax catamenial es el neumotórax que se relaciona con el periodo menstrual. ¿Por qué a esa mujer le pasa semejante cosa? Parece una maldición, ¿no? Como si no fuera suficiente menstruar. Se le poncha cada vez que menstrua. ¿Por qué? ¿Qué antecedentes les dije? ¿Podría ser hormonal? ¿Qué antecedentes les dije? Que le extirparon el... No, le quitaron el... Ay, qué bien, bicho. Ve, no me hacen caso. ¿Por el útero no fue otra cosa? Pero ahí ya fue la palabra. O por endomía, le quitaron un ovario, pero ese era un distractor. Les dije otra cosa. ¿El embarazo de... ¿Tenía endometriosis? Endometriosis. Tenía endometriosis. Y además le hicieron una instrumentación pélvica para quitarle el ovario. De manera que se fueron en bolos de endometrio y se localizaron en la pleura. Y ahora cada vez que menstrua, se le poncha el pulmón. Eso es un neumotórax catamenial. O sea, el endometrio que fue resecado durante la oferectomía. No, 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 no. ¿Dónde está el endometrio, Antonio? No, no, no. O sea, lo que voy a decir que es un tejido que va a responder a los estrógenos. Pues sí. Aunque ya no esté... Cada mes, cada mes, cada mes. Aunque ya no esté en el sitio, si esté en un sitio externo al que debería de estar normalmente, va a seguir generándolo. Sí. Y por eso se poncha. Entonces, ¿cómo se va a ver el neumotórax? Nada más pónganle atención al dibujo. O sea, ustedes ya saben identificar perfectamente un neumotórax. Ya no se les va a olvidar. Se ve justamente ausencia de la trama vascular en el hemitórax afectado con retracción del parénchima pulmonar hacia el hilio. Porque eso es lo que los sostiene. Acuérdense de que el hilio, ahí está el bronquio, la arteria, la vena, los nervios, los ganglios linfáticos. Entonces, siempre se retrae hacia el hilio. En mayor o menor cantidad. Puede ser neumotórax masivo como esto, ¿no? Completo del 100%. O un neumotórax muy chiquito. Miren, aquí se ve la pleura. Esta rayita blanca que se ve aquí es un neumotórax chiquititito. Los neumotórax que son así de chiquitos solamente requieren que le pongas oxígeno al paciente. Oxígeno por puntas nasales o con una mascarilla con altas concentraciones de oxígeno y con eso solito se expande el pulmón. Se vuelve a inflar. Pero los neumotórax tan grandes como el de la primera foto vas a necesitar forzosamente colocarle un sello de agua. Que puede ser a través de una sonda endopleural o a través de una válvula más pequeña como las válvulas de Hemblich. Y así se llama la válvula. Ahorita se las enseño. Ahí está. Una válvula de Hemblich. Y en algunas ocasiones lo puedes aspirar. Con una jeringa puedes aspirar el aire con guía del ultrasonido y se expande el pulmón. ¿Sí? Pero bueno, evidentemente esto lo va a hacer un neumólogo. No lo va a hacer un médico general en su consultorio. ¿Qué más? Bueno, ya quedó claro que después del segundo evento requiere forzosamente tratamiento quirúrgico. ¿Sí? O incluso si son recurrentes le puedes hacer una pleurodesis. Así como la otra que vimos en la diapositiva anterior del paciente con cáncer. Le podrías hacer una pleurodesis al paciente para disminuir la probabilidad de recurrencias. Miren, ahí están. El pulmón ponchado. Nuestro paciente que está con muchísima disnea. Le falta el aire y tiene así cara de susto. Y luego ya muy contento después de que se expandió su pulmón con la sonda endopleural. ¿Sí? Un neumotórax a tensión es una urgencia médica porque le puede costar la vida al paciente. Un neumotórax a tensión generalmente se provoca después de un traumatismo penetrante a la caja torácica. Puede ser por un cuchillo, por una varilla, por una rama de árbol, por algo que penetró la caja torácica. Por eso cuando tú estás en la vía pública y te encuentras a alguien que tiene un traumatismo penetrante, lo primero que te dicen es ¿qué? Que no lo toques, no lo muevas. Que no lo muevas. Que no le retires lo que está penetrando la caja torácica. Porque si tú vas corriendo en tu afán de ayudar, así de yo soy estudiante de medicina y vas y se lo quitas, le vas a provocar un neumotórax a tensión y eso lo puede matar. La triada típica característica del neumotórax a tensión es hipotensión, ausencia de ruido respiratorio y timpanismo a la percusión. Fíjense, la ausencia de ruido respiratorio y el timpanismo son típicos de cualquier neumotórax. Pero cuando el paciente se está chocando, cuando está bajando la presión de manera súbita, eso indica que el neumotórax está a tensión. ¿Y por qué se provoca la hipotensión arterial? Bueno, fíjense bien. A ver si te queda un poco más claro, Antonio, que tú me estabas preguntando cómo era esto del neumotórax. Entonces, aquí está la pleura visceral, que está rota. Entonces, el paciente inspira y a través del orificio de la pleura visceral sale el aire y se queda atrapado dentro de la caja torácica, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Si tenía un cuerpo extraño y tú se lo quitaste, a través de la caja torácica, el paciente va a chupar aire, chupar, entre comillas, a través de la caja torácica. ¿Sí? Si lo buscan en inglés, así se llama, sucking lung, pulmón chupante. ¿Sí? ¿Entendieron? Doctora, y entonces, dado caso de que el paciente se lo haya quitado, ¿habrá que llegar y ponerle algo, como poner la mano? Sí, voy. Entonces, la cuestión es que el paciente inspira y no nada más sale aire, a través de la pleura, sino que lo está inspirando a través de la caja torácica y el aire se está duplicando, el volumen del aire dentro de la cavidad pleural se está duplicando rápidamente y ¿qué provoca al mediastino? Creo que leí eso y eso es lo que provoca la hipotensión arterial. ¿Mande? Que mencionaba el libro que iba a colateral el mediastino. Mira, aquí está. Se va hacia el otro lado y eso es lo que provoca la hipotensión arterial. Entonces, una manera, como decía Daniel, de ayudar al paciente, sí sería que si le quitaron el cuerpo extraño, se tape con algo, con una gasa o algo así, para disminuir la cantidad de aire que está entrando. Pero necesitas resolver eso de manera urgente. Y a lo mejor no hay un sello de agua en ese momento que sería el tratamiento definitivo. Entonces, tienen que hacer algo rápido antes de que el paciente se muera. Tiene 80-30 depresión. ¿Qué van a hacer? 70-30. Darle adrenalina o algo así. 50-20. Una jeringa y le quitamos el aire. 40-10. ¿Cómo, Daniel? Jeringa. ¿Jeringa qué? Ay, casi se muere, Daniel. Nada más porque dijiste eso, lo vamos a dar por salvado. No tenemos que esperar a la confirmación radiológica si nosotros sospechamos un neumotoraxa. Atención, se tiene que introducir de manera inmediata una aguja. ¿Y dónde la vamos a meter? Vamos a... Déjenme quitar esto que me estorba. Vamos a introducir una aguja en el segundo espacio intercostal del lado afectado con la línea axilar anterior o medio clavicular. Acá, arriba. Aquí arriba es donde se pone la aguja y se aspiran 20, 40, 60 mililitros de aire con una jeringa gruesa. Y eso es mientras te traen la sonda endopleural. Pero si tú no haces eso de urgencia, de ponerle la aguja acá arriba, se te va a morir. ¿Sí? Eso tiene la finalidad de descomprimir el neumotoraxa tensión y que el mediastino regrese a su lugar para que ya no se choque. ¿Sí quedó claro? En caso que el paciente tenga los músculos muy hiperpetrofiados, se podría realizar... O sea, nos estamos imaginando como a quién... Ni a Arnold Schwarzenegger en sus mejores épocas le hubiera... Nos hubiera costado trabajo, ¿no? Sí se puede. Doctor, ahorita que dijo eso de la aguja, es que tengo una duda porque había unas paletitas que no me acuerdo... ¿Cómo se llaman? Si son... Creo que son... No, no me acuerdo, pero el chiste es que el palito tenía un hoyito y muchas de esas paletitas tienen un hoyito, ¿no? Entonces, supuestamente yo había leído que según porque a los niños a veces se les llega a atorar algo así o algo por el estilo, no pasa. El chiste es que he visto que a veces abren así la taquia y les ponen un poco... Tú vas a ser cirujano, ¿verdad, Antonio? ¿Tú quieres ser cirujano? Pues a lo mejor sí, pero... Sí, te odieres ser cirujano. Este... Eso se llama... ¿Cómo se llama? No tiene nada que ver con la pleura, Antonio. ¿Cómo se llama eso? Pero se me viene a la mente por lo de la aguja. Ah, sí, pero no. No tiene nada que ver con la pleura. Sí, sí se puede hacer eso. En un caso desesperado. Pero definitivamente yo, o ni yo, ni nadie lo recomendaría porque ahorita están las demandas a la orden del día. Y si el niño o la persona a la que le hagas eso en la vía pública se muere, van a decir que fue por tu culpa y no porque lo querías ayudar. Entonces, olvídate. Eso es así como de película, ¿no? Cuando yo era así chiquita, había un programa de televisión que se llamaba MacGyver. Creo que por ahí hay una versión nueva en Netflix, ¿no? Que de pronto hace un paracaídas con un cacahuate. O sea, de la nada saca, saca no sé qué. Es algo así, pero ya es como muy de televisión. En la actualidad nos tenemos que cuidar muchísimo de las demandas. No, o sea, no se lo vaya a hacer. Pero no sé si es que, no sé si eso sí se hizo en algún momento. Y se hace una tracheotomía de urgencia. ¿Tomía? Sí, tracheotomía, pero es acá. La trache. Y es para que le entre el aire directo al pulmón, porque aquí no puede pasar. Cuando hay una obstrucción de la vía aérea, sí, superior. Y en este caso desesperado. ¿Y en qué momento se quedan los pacientes con eso? Porque yo he visto a gente que tiene así el, pues, el tubo, ¿no? O se le quita solo cuando está en el hospital y después se le quitan. No, no. Hay muchos pacientes que necesitan una tracheotomía. Muchos de los pacientes que estamos viendo ahora con COVID no se les puede retirar la ventilación mecánica porque quedan así como trapito después de tantas semanas de estar intubados en el hospital. Entonces, no tienen fuerza muscular suficiente como para respirar por sí mismos y al hacerles una tracheotomía disminuyes el espacio muerto. Todo el espacio que tiene que recorrer el aire por acá atrás, por la laringe, por el cuello, para llegar al pulmón, se reduce considerablemente. Entonces, muchos de los pacientes están yendo con tracheotomías a su casa y eventualmente, eventualmente, dependiendo de la patología, pero en este caso del COVID, eventualmente cuando recuperan la suficiente fuerza muscular después de varios meses de rehabilitación, se puede decanular, se les puede quitar la cánula. Y hay muchas otras enfermedades, pero no estamos hablando de tracheotomías el día de hoy, estamos hablando de neumotórax. Sí, gracias. De nada. Bueno, ahí está. Ah, neumotórax, atención. ¿Cuáles son los datos radiológicos del neumotórax, atención? Pues la ausencia de la trama vascular, pero lo más importante es que el mediastino se desplaza hacia el lado contralateral. Acuérdense que esto es lo que provoca la hipotensión arterial y lo que puede condicionar la muerte del paciente. ¿Sí? Y aquí está, en esta foto, justamente están colocando la aguja para liberar el neumotórax, atención. Le están salvando la vida. ¿Sí? ¿Dudas? Ah, y bueno. Aparte de eso, por lo que veo, tienen que darle la oxigenación, pero de mascarilla, no de puntillas. Sí, exacto. Eso, pues, depende de la insuficiencia respiratoria que ya vieron con el doctor Oliva en la mañana, con Pablito. Hay diferentes métodos para administrar el oxígeno y siempre se va de menos a más. Un paciente que tiene una motórax, atención, pues está completamente desaturado, está taquicarditico, taquipneico y con el puro oxígeno por puntas nasales no va a ser suficiente. Entonces, necesitas administrarle mayor cantidad de oxígeno a través de otras vías. ¿Sí? ¿Dudas? Otra pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué se realiza en ese lugar la punción con la aguja? O sea, ¿tiene un motivo del por qué tiene que ser precisamente ahí? Fíjate que es un paciente grave que generalmente va a estar en decúbito, supino, o sea, acostado boca arriba. Y por gravedad, el aire se va a ir hacia adelante. Y supongo que se hace acá arriba porque así no hay riesgo de que le vayas a dar al corazón. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya acabamos con pleura, chicos. Pónganse a estudiar que ya nos quedan muy poquitas clases antes del examen final. ¿Sale? Ah, sí. Bueno, es espirometría, radiografía, este, una... Una SAC también. Este, del SEO. O sea, como que todo muy integrado. Ajá. Entonces, ahorita somos también aparte atascados de tareas con otras materias. Pero, por favor, muchas gracias. Está bien. No hay tarea por mi parte. Nada más la de Selene. ¿Sale? Pero estudien mucho. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Cuídense mucho. Bonito fin.